En balonmano el Rocasa Gran Canaria hace viaja mañana para disputar un día después el título de la Supercopa frente al Vera Vera Vasco, un rival que ha tenido esta semana una curiosa presentación a bordo de una embarcación en la bahía de San Sebastián y que también ha mostrado ya sus equipaciones oficiales para la presente temporada. Con la internacional Eli Pinedo como líder, Aitor Echaburu se hace cargo del equipo elogiando al Rocasa. Que es un equipo muy valiente y porque es capaz de plantearte muchas alternancias defensivas, muchos sistemas defensivos con muchísima valentía y no duda un segundo en variar. Eso ya te provoca que tú tengas que tener muchas soluciones de ataque para cada sistema.